¿Qué es el Departamento de Seguridad? Lo que va a dar mejores condiciones de trabajo al personal policial que normalmente desempeña las tareas de gestión y vinculación con el Poder Judicial y por supuesto le va a dar mayor agilidad. Lo que estamos generando ya es la vinculación electrónica con el Poder Judicial, eso es en beneficio de todos, es en beneficio del ciudadano porque le va a dar mayor celeridad a los trámites. Y esto forma parte de uno de los capítulos vinculados a la seguridad, acá llegan todos los oficios del ámbito judicial y de acá se vehiculicen y se instrumentan a toda la provincia. Y vemos este edificio refaccionado a nuevo con toda la infraestructura, con toda la tecnología y fundamentalmente, como ustedes vieron, con el recurso humano capacitado y preparado. Hoy seguimos avanzando todos los días, ahora vamos a incorporar más gente también, más agentes porque queremos que tengan mayor presencia en las calles. Y bueno, yo sé que esto hay que mejorarlo mucho, hay que trabajar mucho y estamos en eso. Y bueno, yo sé que esto hay que hacer.